El último partido y bueno, Guillermo bastante ya está entrenando, hemos recuperado a alguno, pero bueno, cada semana cada uno que recuperamos, tocamos otro. Entonces, bueno, la normalidad no es completa, es cuestión de tener un poquito de paciencia, no estamos ahí en nuestro mejor momento de entrenos diarios, pero bueno, seguir trabajando y yo creo que mejorará, que no podemos tener tanta mano suave. ¿La aclimatación de Vintas cómo ha sido? Bueno, todavía le quedan semanas de trabajo, de aquí contarse, bueno, Carlos Rodríguez es un chico joven y va a necesitar su tiempo, como va a necesitar otros jugadores y también somos conscientes de que nadie va a cambiar, no va a cerrar partidos, ni capo en cerrada se caracteriza por el grupo y el grupo es el equipo que ha conseguido victorias en los últimos cuatro años. ¿Pero lo habéis visto? No sé si os convence, es un anotador, es un... Es un jugador que puede hacer de todo y que físicamente yo creo que nos puede ayudar, estamos hablando de un área de dos metros. Yo creo que lo dejó claro de que estamos a un sí de jugadores, no es cuestión de un jugador que venga a cambiar, no sé, la dinámica del equipo, es un... Es cuestión de un jugador que venga a sumar más y nosotros creemos que puede sumar en muchas partes. Y Algeciras, además de estar muy lejos, es un buen equipo, sobre todo en su propia cancha, ¿no? Sí, es un equipo, bueno, en su cancha es muy difícil de jugar y, bueno, es una de las plantillas más potentes de la Liga, su quinteto está plagado de jugadores con experiencia en el Eforo y han hecho una incorporación hace poco de un jugador del Eforo más, Tomás Chaperos, que está dando bien set. Bueno, yo creo que es un auténtico equipazo, pero bueno, nosotros hemos podido competir contra cualquier equipo, tenemos que recuperar nuestro ritmo, nuestras sensaciones físicas, llegar a lo mejor posible al partido y si estamos bien, seguro que podemos competir, como hemos hecho en todos los sitios. Juan, ¿de acuerdo? Bueno, de nuevo se demuestra que esta comparación más fuerte, ¿no? O que Tizona es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que es un equipo que está en verdad ni por encima del resto, a nivel de ritmo, a nivel de intensidad, son capaces de aguantar 40 minutos y, bueno, hemos visto en la Copa como les acaban de rueda por varios momentos y, bueno, nosotros nos tenemos que centrar, como digo yo, siempre lo nuestro, en trabajar y si volvemos a jugar con Tizona intentaremos plantarle cara, esta semana Algeciras, la siguiente Modón y si es más fuerte nuestra conferencia, pues más fuerte tenemos que ser nosotros. ¿Se va a la recuperación física del equipo y mental? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que después de perder estamos demasiado bien, ¿no? Después de haber perdido tres partidos, yo creo que ese no es el problema del equipo, el problema del equipo ahora mismo es encontrar regularidad, que no haya más problemas, que no haya más sobresaltos, que no haya más lesiones y tener una semana o dos continuos de 10 o 11 jugadores entrenando y eso para nosotros es lo claro. Sí, bueno, te preguntaba, Juan, ¿cómo... yo creo que os empecéis a acostumbrar, ¿no? Ya a las dificultades, sobre todo para entrenar, que haya muchos compañeros que estén en... no al 100% físicamente, ¿cómo lo lleváis? Bueno, creo que bastante bien nos llevamos, ya lo hemos demostrado en los tres partidos que jugamos con ocho o nueve jugadores, que por momentos competimos muy bien, en Medilla casi nos llevamos, en Navarra fue hasta el tercer cuarto ahí, donde el físico nos dijo basta, pero creo que lo hemos llevado bien, que ahora hay que aprovechar la suma de mintas, de que hemos recuperado... Bueno, que aquí llegó a estar para este fin de semana, así que hay que aprovechar que somos más y no dejar pasar la oportunidad. Y vosotros que competís siempre, que siempre o casi siempre os amarráis a los partidos, una victoria en la Argentina sería una sorpresa. No sé si una sorpresa, pero sería un subidón anímico para nosotros. Nos sacaría de la mala racha que venimos teniendo y nos tranquilizaría un poco para los partidos que tenemos por delante. Claro, porque lo que tenemos por delante, ya en la segunda mitad del campeonato, ¿para qué debe servir? Yo supongo que a vosotros os gustaría mucho, a Mende y a los objetivos que tengas tú de la permanencia, os gustaría mucho estar en el rey. Claro, claro, y para eso hay que ganarles a los equipos que pueden tener un enfrentamiento directo. ¿Algeciras? ¿Qué los dices tú? Bueno, como dijo Fer, un equipo muy fuerte, con experiencia, pero nada, ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera, casi nos lo llevamos con vuelos aquí, que han sido los campeones de la Copa, así que no sería una sorpresa si nos llevamos el partido de nuevo. Bueno, bueno, bueno.